En Ciudad Universitaria de Arteaga, fueron evacuadas 1.500 personas entre universitarios, maestros y personal administrativo por un simulacro de bomba. 80 elementos de brigada interna de la máxima casa de estudios, así recordó un aniversario más de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil a conmemorarse este 19 de septiembre. En la universidad tenemos un programa, entonces, un programa permanente de protección civil, entonces nos dedicamos todo el año a capacitar, de hecho no estamos así como que improvisando el evento. Agregó que en cada una de las escuelas y facultades de esta casa de estudios cuenta con un sistema de protección civil. Todos tienen sus unidades internas de protección civil, contamos con un manual interno de protección civil y de hecho en Campo Redondo también van a estar realizando las siete escuelas que están allá, simultáneamente la evacuación también de sus planteles. Pese a esto, en toda la infraestructura de la universidad, incluyendo sus campus, fuera de Saltillo, por falta de recursos no cuenta con los necesarios sistemas de alerta auditiva y visual. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias.